Fotógrafos locales presentarán esta semana en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo una muestra colectiva de fotografías de paisajes y bellezas naturales de Tierra del Fuego. Se trata del puntapié inicial de un proyecto cuya intención es poder llevarlo a diferentes ciudades del país, contribuyendo al incentivo del turismo y poniendo en valor el trabajo que a diario realizan los profesionales fotógrafos. El objetivo final es en un futuro próximo poder organizar en Tierra del Fuego el Festival Nacional de Fotografía de Paisajes y Cultura. Minutos antes de las 15 de este domingo, un nuevo accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de la Ruta 3 y Calle Swayzer. El primero de los vehículos involucrados fue un patrullero perteneciente a la Comisaría Segunda que ingresaba a la ruta y fue chocado violentamente en la parte izquierda por un automóvil. Producto del violento impacto, debieron trasladar al cabo Encina y el agente Méndez al nosocomio local ya que presentaban diversas dolencias.